La Biblia, usted usó el versículo, dice, me empujaste con violencia para que caíse, pero me ayudo Jehová. ¿Sabe que la palabra más fuerte en ese versículo es la letra pero? La palabra pero significa o se usa para introducir a algo o a alguien a la historia. Ahora entiendo por qué decía, me empujaste con violencia para que caíse, pero déjame introducirte a alguien. Me ayudó Jehová, aleluya. Dile que está a otro lado, Dios cambió los planes. También la palabra pero se usa en forma para indicar de que hubiera pasado algo que no pasó. O que los resultados no salieron como deberían salir. Y lo dijo, me empujaste con violencia para que cayese. Ese era el resultado que tú esperabas, pero Dios interrumpió. Creo que todos aquí tenemos un pero. Yo tengo un pero. A mí en la edad de 17 años me iban a sentenciar en el 35 años una prisión. Pero. Una fianza de 70 mil dólares, ese es el 10%. Pero. Pero Dios cambió los planes, Dios cambió los resultados. Dios cambió. Hay que me está entendiendo. Dios cambió los planes. Y Dios dijo, te tumbo todos los cargos, yo seré tu abogado. No había ni un abogado que quería tomar el caso. Santa Cusabá. Y Dios le habla a un hombre que fue mi padre que honro hasta el día de hoy. Llamado Hector de la Cruz, no sé cuándo lo conocen. Un loco que llamaba gente por nombre, apellido y no había Facebook para ese tiempo. Hello. Aquí tampoco hay Facebook. ¿Cuánto tienen? ¿Ni qué? Ni MySpace. ¿Aquí todos tienen lápiz, papel? Todos tenemos papel. Ok, qué bueno. Porque tengo ganas de hacer aquí lo que hice en Villina este fin de semana. Que les dije a las personas, comiencen a escribir peticiones. A ver si Dios me usa o no me usa. A ver si esto es Facebook o no es Facebook. Hello. Hello que Dios revela los secretos del corazón. Entonces, Dios le habla a mi viejo. Mi viejo me tumba la puerta a las 5 de la mañana. Levántate de la cama. ¿Qué pasó? Mírame los ojos. Cuando ese viejo decía, mírame los ojos. Le miro a los ojos y me dice, dice Jehová, no caí preso. Ni un día, ni una semana, ni un año. Ni una hora, ni un segundo. Yo tenía un griete en el pie, profeta. Así le dicen ustedes, griete. Yo no podía salir de mi barcón, mi barcón, para afuera, ni tocar la grama. Porque inmediatamente, pi, 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 pi. Y llegaban el departamento completo. Nada, no podía, no podía, era, en mi propia casa estaba preso. Y me dice, Dios me habló esta madrugada y yo sé cuando Dios me habla. Aleluya. Profeta, cuando vamos a la corte, el día de mi sentencia, yo estoy más nervioso. Y mi papá es de los más tranquilos. Mi papá se pasaba así. Y te miraba y decía, así. Y mi papá es de los más tranquilos. Y lo miraba y miraba y me decía. Y yo le decía. Y yo le decía, tranquilo. Llega el abogado que era judío. Porque de repente, un abogado dijo, yo le tomo el caso. Uno de ahí. Y los de ahí, como que no trabajan más, como que cuando les pagan aún. Yo dije, este, este me va a añadir más años a mí. Pero dice, yo le voy a tomar el caso. Le dice, pero como yo soy un nuevo, un nuevo abogado, me tienen que dar una extensión. Tienen que darme por lo menos tres a seis meses para mirar tus cargos. Me dice, déjame ir allá atrás, a ver si puedo hablar con el abogado, con el juez. Regresa a las dos horas. Yo estaba bien nervioso. Pero el hombre llegó con la corbata por acá. Los lentes virados. El pelo así, le dije, se peleó con el juez. Y me dice, ven acá. Me meten en un cuarto, está temblando. Y yo decía, oh my God, oh my God, oh my God. Y yo pues, me puse más nervioso. Y yo le decía, what? Tell me. Me dice, yo llevo más de treinta años como abogado aquí. Nunca he visto un caso como el tuyo. Le digo, pero dime, ¿qué pasó? Me dice, antes de continuar, fírmame este papel. Le digo, ¿qué voy a firmar? Me dice, por favor, fílmalo. Y papi me dice, cállate y firma. Yo firmé. Le digo, ¿qué firmé? Regreso en tres meses. Me dice, no, te voy a explicar. Fui allá atrás, hablé con el juez para ver si te podemos extender el caso. Y cuando buscamos tu récord, no aparece ningún cargo. No, yo pensé que usted iba a gritar más que eso. No. Quizás hay padres aquí que sus hijos están presos. Escúcheme bien. Los cargos míos desaparecieron. Hello. Nada. Nada. Le digo al abogado, mi número seguro social está. El papi me dice, cállate, lo buscan. Yo tratando de ayudarle para que busquen. ¿Están nerviosos? Le digo, ¿y el griete? Me dice, hoy te lo cortan. Me dijo, es más, tú mismo te lo puedes cortar. Yo. Quítamelo. Now. Me quitan todo. Me dice, el caso tuyo, tuvimos que cerrarlo. No hay cargos, no hay nada. Tú no tienes que regresar. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Escúcheme. ¿Sabe qué fue lo más poderoso? Mi viejo estaba bien vestido. Y de adentro, de adentro de su gabán. ¿Me permite un sobre? De adentro de su gabán. Me dice, ¿te acuerdas cuando Dios me habló? Sí. Me dice, ¿sabes que yo soy medio luco? Le digo, ¿por qué le dice eso? Me dice, porque cuando Dios me habló, esa madrugada me dijo, te vas a comprar el pasaje a ti y a él también para Norte de Galunia para la campaña que tiene. Me dijo, te voy a enseñar lo que tengo aquí. Y de repente saca dos pasajes, Héctor de la Cruz y Héctor de la Cruz Junior. Si eso no es fe, yo no sé qué es. Si eso no es creerle a Dios, pues yo no sé lo que es creerle a Dios. Pero que llegue el día de la sentencia con dos pasajes de avión listo para salir de... Aleluya. Solo aquel que le cree a Dios se mueve antes de que lo vea. Levante las manos arriba si le crees a Dios que está a casa. ¿Cuánto le crees a Dios? Levanta tus manos arriba. Si le crees a Dios, aunque tus ojos no lo has visto todavía, ya lo tienes. Si le crees a Dios, aunque el reporte y el médico diga otra cosa, ya tú eres sano en que el nombre de Jesús... Oh, siento una unción fuerte en esta casa. Siento una unción fuerte. Desde ahorita la estoy sintiendo. No me pude quedar quieto allá atrás. Aleluya. Siento fuego en esta casa. Siento que algo grande va a pasar aquí hoy. Siento que Dios va a hacer algo aquí hoy. Vamos, levante las manos arriba que yo siento la gloria de Dios. En esta casa, levante la mano. Vamos, alábe la gloria de Dios. Alábelo, por favor. Que yo siento fuego en esta casa. Salud, nada más. Hay gente que Dios arregla sus casas en este día. Viene cambios para sus casas. Saliste a la raza. Aquí hay gente que Dios va a hacer grandes cosas con ellos. Por tan solo vivir hoy. No porque estaba la profetisa Barreto. Ni el otro varón de Dios. ¿Cómo usted se llama, varón? Que no quiero deshonrarlo. Un barco. Tampoco el varón de Dios. Ni esto de la cruz. Sino que hicieron un esfuerzo. Porque sabían que en este día había algo esperándolo. En esta casa. Vengo a profetizar. Que hoy no es un lunes más. Sino un lunes que marcará tu vida. Marcará la historia. Marcará tu destino. Alguien levante la mano. Si lo crees y grites gloria. Por favor. Más lágrimas. Más lágrimas. Más lágrimas. Siento un viento que sopla Dios interrumpió con los planes El diablo me empujó Me empujó Pero ahora puedo decir Te voy a introducir a alguien Que cuando tú pensabas Que tú mismo estés preso Él nació para ser profeta de las naciones Aleluya Escúcheme bien Si usted tiene hijos que están presos Que están en vicio Que están en las calles Te profetizo y le profetizo a tus hijos Y declaro que tus hijos serán libres En el nombre de Jesús de Nazaret Declaro que tus hijos Si están presos salen libres En el nombre de Jesús Pero antes de que salgan Salen convertidos a Cristo Con una experiencia con Dios Si lo creen Levanten la mano arriba Y griten gloria a Dios No sé qué hacer Está tarde No sé qué hacer No sé qué hacer Es muy tarde de noche Se supone que entreguemos ya No sé qué hacer No sé qué hacer Barón de Dios Se supone que ya para las nueve Estuviéramos fuera de aquí No sé qué hacer No sé qué hacer Habrá alguien que diga Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Fluye vamos Que me está bajando algo Vamos Que me está bajando algo Vamos 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 Deme dos minutos Deme dos minutos Deme dos minutos Literalmente dos minutos Dí conmigo Aunque no sea mi turno Es mi tiempo Suelto Primera de Reyes Habla Capítulo 19 Habla De cuando Dios Le habla El profeta Elías Y le dice Va a un gil Eliseo Como profeta En tu lugar Entonces los profetas No se hacen Tampoco No se le enseña Cómo ser profeta Yo no puedo hacer Nada de profeta Los profetas nacen Pero si Puedo yo Antes Desarrollar Y Dios le dice Un girar A Eliseo Como profeta En tu lugar Escúchame bien Dios nunca Va a mandar A alguien Que un A otro Que no esté Bajo su misma Categoría Pero dime Donde en la Biblia Dice que Eliseo Profetizaba Antes de esto Más sin embargo Dios le dice Profeta En tu lugar O sea que Ya era profeta Pero nunca Profetizó Lo que pasa Es que hay gente Que son proféticos Y no han dicho Ni una palabra Todavía Pero Dios Le habla Ah No me creen Sabía usted Que el profeta Isaías Tiene una esposa Y la Biblia La llama Su profetiza Pero cuando La mujer Profetizó El que profetizaba Era Isaías Puede ser Que mucha La profecía Que Isaías Decía Fue la mujer Que le dijo Dios me habló Pero como tú Tienes el carácter Para profetizar Y tú tienes La opción Para hacerlo Escucha bien Lo que Dios Me dijo Para que tú Te levantes Escúchame bien En estos tiempos No recibía Mensaje de mujer Pero de hombre Si Por eso yo honro Mujeres de Dios Mujeres que Dios Las usa En el ministerio De gestos de la cruz Salud de una mujer Y la gente No lo saben Los pastoreó Una mujer Una dominicana Para que sepan Que le daba Mangú Le daba Plátano Le daba Le daba Queso frito Yaniqueque Salami Morizoñán Sancocho Aleluya Dominicana De Hueso Colorado De Santiago Aleluya Y de ahí Salió el ministerio De Héctor de la Cruz Y Héctor de la Cruz Junior ¿Alguna gente Que no creen En el ministerio De la mujer? Entonces Eso me da a entender Que hay gente Que Dios le habla Que Dios Los tiene reservados Y cuando Dios Te tiene reservado Es porque Está en un momento De preparación Seguro Dios llama Dios también Prepara Entonces te envía Y la parte Más larga Es la preparación Porque aunque Dios te llame Y ya está La unción profética Tienes que bajarte Bajo un manto Y yo enseñaba Esto este fin de semana Deme Deme un manto Por ahí Algo que se embolice Un manto Muchas gracias Profeta Ven Como yo tengo Confianza Con usted Las toallas Vienen Agarra esta aquí Y esta acá Levante las dos Levante las dos Miren Las dos cosas Simbolizan algo Yo aprendí Muchos años Atrás Que no puedo Cargar un manto Si no sé Lo que es cargar Una toalla Primero Y esa pastora Dominicana Me dijo El que no sirve No sirve Así que si tú Quieres ministerio Ella nunca me dijo Tú no tienes ministerio Me dijo Yo lo sé Pero empieza Pasando Empieza Limpiando Aleluya Las ventanas De la iglesia Hello Están aquí Si o no O se me fue Se me fueron Los guillados Del ministerio Se me fueron Hello Comienza Limpiando La casa Todos quieren El manto Profético Me meto Más profundo Haga así No te conozco Con todo respeto La gente Quiere ser El glanzón Del liceo Pero nadie Quiere servir Un Elías Primero Y donde Que viene La toalla Dice la Biblia Que el liceo Le lavaba Las manos A Elías Y no en privado No en privado Porque la gente Lo veían Y la gente Decían Ese que le lavaba Las manos A Elías Y para que la gente Diga eso En público La verdadera honra Es en público Los hijos Se notan No cuando Vienen a la iglesia En público Cuando la gente Hablan de tus padres Espirituales Que es lo que tú Dices Entonces Quiere manto Tiene que empezar Con la toalla Y el mismo Cristo Teniendo un manto Prefirió la toalla No 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 Teniendo manto Prefirió la toalla Primero Y dijo Vengo a servir Primero Para que entonces Reconocan el manto Que yo tengo Aleluya Yo no dudo Que hay gente aquí Que no tiene manto Pero para que se active el manto Tiene que activar la toalla Primero Dame algo ahí Dame algo Teñedor Dame algo Teñedor Que tengo ganas De profetizar Y el profeta dijo Te necesito un teñedor Que me toque Para que yo escuche a Dios Aleluya Otra cosa ¿Te puedo usarla otra vez? Ok Venga aquí Todos conocemos la historia ¿Sí o no? Todos conocemos la historia De Elías Liceo ¿Verdad que sí? Pero profeta Me di cuenta Que hay muchos predicadores Que predican esta historia Mal Así es De acuerdo Ok Tú estás trabajando Sí Sí porque Primero se sirve en la casa Imposible Que yo pueda servir Mis pastores Y mi esposa Cuando fue la última vez Que le dijiste a tu esposa Toma la tarjeta Mami Vete del shopping Cómprate lo que tú quieras Mama Que Dios suple Que Dios da Y Dios me ha suplido Para que tú estés Yeah Sabe Eso se llama Tener sabiduría Y la Biblia Menciona Que la sabiduría Hay que abrazarla Hay que amarla Hay que tratarla Como si fuera una mujer Y si la cuidas Ella te cuida a ti Si tú cuidas a tu mujer Ella te cuida a ti Si tuviera mi honey Honey ¿Estamos en vivo? Honey Pon algo ahí Mi amor Que aquí está tu gordito Chulo Predicando Acabo de llegar De Virginia Yo vivo Seis horas De Virginia Mi esposa Se levanta A las cinco de la mañana Agarra a mis hijos Y maneja seis horas A Virginia Para estar un día Conmigo de campaña Si eso no es amor Yo no sé Cómo se llama eso Escúcheme bien Si mi esposa Manejó seis horas Para estar un día Conmigo Quiere decir Que la estoy tratando bien Solo una mujer Que está loca Por su marido Maneja seis horas Tranquila Que ella mismo Se va la pastora En la república Tranquila Déjame controlarla Porque si no Se nos va la pastora Ya la compré En el pasaje Y el liceo Está sirviendo Primero En su casa Sabió usted Que el acto Que estaba haciendo El liceo También era profético Porque estaba rompiendo Tierra Para entonces Tirar la semilla Entonces estaba En la preparación Haciendo lo que Dios estaba Can I preach Yes Preach Preach Say preach I gotta prophesy Maybe Little 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 So then He's breaking So he's breaking Ground To then throw The seed That is prophetic Eso es profético Tienes que romper Tierra En donde tú Estás primero Y sebran primero Donde tú estás Yo no entiendo Cómo hay otros Están listos Para sembrarle En otros Pero en su propia Se me fueron Dos o tres Se me fueron Dos o tres Que lo repito Si o no Para que se vayan Cinco más Yo no entiendo Cómo hay gente Que en otra casa Siembran Pero en su propia casa No siembran Ni rompen Tierra Ni Y tú los ves Profeta Tú los ves Y tú Y tú los ves Y cuánto quiere bendecir Esta obra Un sobre Y son los primeros Pero en su casa Cuando se habla De sembrar Ay bendito Sea el eterno De toda gloria Se sientan En los últimos Atrás Y mandan al niño Con el dólar Porque ellos No se atreven Venir Se van O mandan al niño Con el Toma papito Toma Vete y echa eso allá Más arrugado Con una caja De pasas El liceo Entendió Tiene que Está Rompiendo tierra Y sembrando Su propia tierra Aleluya Siembra En tu propia tierra Primero Invierte en ti Primero En te invertir En otros Y se dio cuenta Espérate Escúcheme bien Cuando está trabajando Trabaja Cuando llega el profeta Cuando llega el profeta Y él le dice al profeta Espérate Déjame despedirme De mis padres Y repartir a los míos Primero Entendió Antes de Dios salir allá Déjame honrar La casa Primero Entendió Que tenía que Primero Volverle a sus padres Y decir Ey papi Mami Gracias por instruirme Gracias por enseñarme Gracias por enseñarme Lo que es sembrar Y lo que es servir Aquí están los diezmos Así fue O no fue No Le dio todo Se puso a matar Y no solamente A los papás Ok 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 Aquí es la parte Donde 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 Quiero aclarar Ay chete un poquito Para allá Ay Ay No 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 Tiene esto aquí Yo cuando estoy con dominicano Como que se me pega El acento Y Eliseo está trabajando Y llega Elías Y yo he visto predicadores Hacerlo de esta forma Así no fue Imposible Que él pueda ponérselo Si no se lo ha ganado Primero Quiere un altar Apréndete a ganar El altar tuyo Primero Antes de subirte En otro altar ¿Sabe cuál fue mi primer altar? El viejo mío Mi papá Me dijo ¿Quieres predicar? Le dije Yes ¿Estás listo? Yes Me dijo En 15 minutos Prepara un mensaje Te espero en la oficina Y yo fui Y yo dije Esto le va a explotar la mente Él te sube Y sube a la oficina Predícame Y yo predicándole Y yo sudando Y me dijo Stop No puede ni terminar el mensaje Yo dije Wow tan fuerte está el mensaje Tuvo que parar el mensaje No aguantó Y me dijo Hijo Lo que te voy a decir Te lo digo porque te amo Siéntate ahí Me dijo ¿Cómo tú crees? ¿Predicaste bien? ¿Sí o no? Te dije Creo que estuvo tremendo Me dijo Basura Yo me ofendí Para ese tiempo Yo era bien religioso Bien rajatabla Yo dije Tú le estás llamando basura A la palabra del Señor Me dijo ¿Y quién te dijo a ti Que tú me estás predicando palabras? Me dijo Un 90% De lo que tú me acabas De predicar Es algo que tú Escuchaste a otro decir Está bastante duro ¿Estamos en vivo todavía? Me van a criticar Porque muchas veces Ponemos a gente Predicar Y tiran Tiran unos disparates Tiran unos disparates Usan bubú tanto Ven mensajes en YouTube tanto Y sacan la revelación de otros Como si uno no sabe Uno predicó un mensaje Yo dije Ese es el mensaje Del viejo mío La lengua agitó Su cuco Madre Todo igual Están saliendo las antenas Tengo ganas de bailar Todo igual Todo igual Y dijo Yo soy original Por eso el viejo mío Decía Esto de la cruz El original Aquí no hay fotocopia Me dijo Vas a entrar En un instituto Y te voy a ayudar Y te voy a pagar Los biles No trabajes Estudia Por lo menos Unos cuantos años Para que tengas Algo para defenderte Y no repita Lo que escuchas Voy a soltar Una bomba Y lo dejo ahí Y sigo con el mensaje Una de las bombas Más grandes Una de los disparates Más grandes Dios ama al pecador Pero aborrece el pecado Y lo dice su palabra ¿Dónde? Eso lo dijo Gandhi Eso lo dijo Gandhi Un indio Gandhi dijo Dios ama Y el pecado El aborrece El aborrece Y el hombre Durante los años Comenzó a llamarle Y Dios dice En su palabra ¿A dónde? Se fueron los aleluyas Se fueron Lo que iban Lo que iban Sembrar Lo que iban a dar Dijeron Y creo que se cayó La señal Hello Can you hear me now Can you hear me now Ok No no Gandhi No Gandhi Gandhi Entonces Lo hacen de esta forma Así no fue Porque la Biblia es clara Con todo respeto Profeta Voy a hacer Lo que La Biblia dice Que pasó Dice Que cuando lo encontró Trabajando Dice Y pasando Delante De él Si le pasó Delante No se lo puso Detrás Quiere decir Que si pasó Delante Se lo tiró De frente En otras palabras Para que Puedas cargar Este manto Tienes que aprender De lo que esconderte Detrás del manto Primero Y todos Quieren la unción Todos quieren el manto Pero nadie Se quiere esconder Detrás del manto Primero Y saber lo que Es tener intimidad Con Dios En la intimidad Es que Dios Te revela En la intimidad Es que Dios Te habla En la intimidad Es que bueno De visiones En la intimidad Es donde se fortalece Tu Aleluya Tu espíritu Delante de Jehová Hay que levanten la mano Y griten gloria Por favor No me creen No me creen A los que me están viendo No me creen 19 Partiendo Él de allí Halló A Eliseo Hijo de Zafá No dame Esta es la toalla Que araba Con doce yuntas Delante de sí Y él tenía La última Y pasando Elía Por delante De él Estó Sobre él Su manto Delante Con todo respeto Enciendo el manto ¡Fuelo! ¡Fum! Ahora Tengo una pregunta ¿Cuál es la cámara? ¿Para que no? Un close Bien Que no se rompa La cámara No te voy a hacer una trampa Tranquilito Le voy a hacer una pregunta ¿Dónde en la Biblia Menciona Que Elía y Eliseo Se conocían? ¿Y cómo él sabía Que ese era Eliseo? ¿Cómo Elía sabía Que ese era Eliseo? Ok Otra cosa Profeta ¿Tú conoces esta historia? ¿Tú conoces esta historia? Pues quiero que tú reacciones La forma que El profeta Eliseo Reaccionó Cuando Elía Le tiró el manto ¿Cómo fue que reaccionó? Elía Sigo caminando Y Eliseo No pero dijo Unas palabras Primero Dijo Párate ahí Dijo Párate Lo detuvo ¿Sí o no? Te dijo Déjame Ah Entonces te voy a servir Y te seguiré Para servir Espérate Espérate ¿Cómo Eliseo sabía Que él tenía que servir A Elía? Ay 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 Sí ¿Cómo él sabía Que él tenía que seguir A Elía? Ah Entonces hay gente Que Dios le habla En secreto Y no dice nada Entonces no somos Los únicos profetas aquí Porque tenemos nombre Y porque Dios nos usa Hay gente ahí Que Dios lo usa también Y que no tiene nombre Y que nadie lo conoce Pero Dios le habla Y vengo a decirte Que aunque no es tu turno Llegó tu tiempo Tú que Dios te habla En secreto Tú que Aleluya No 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 Dame algo Teñedor A mí me gusta Practicar el estilo Moreno I'm from Rochester New York Así predicaba En Rochester Yeah Entonces No te asustes Siéntese 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 ¿Cómo Eliseo Sabía Que él tenía que seguir ¿Cómo Eliseo Sabía que tenía Que seguir La Elía Hay un refrán Que dice Que las acciones Hablan más Que las palabras Aquí vemos Que Dios solamente Le habla Al profeta Elía Y le dice Al profeta Elía Va a jungla Y Eliseo Como profeta En tu lugar Pero no dice Si Dios le habla A Eliseo También Pero la reacción De Eliseo Me deja entender Que él estaba Esperando algo O algo Será que el mismo Dios Que le habla A Elía A la misma vez Le habla A Eliseo Y le dice Eliseo Eliseo No es tu turno Pero yo a tu tiempo No 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 Eliseo Tienes un ministerio profético No es tu turno Pero yo a tu tiempo Eliseo Tienes un ministerio fuerte Y no es tu turno Has estado esperando Todavía no es tu turno Pero yo a tu tiempo Ah He traído a alguien Para que te mentoreje Y te ayude a desarrollar Lo que ya yo deposité Desde antes De la fundación Del mundo Entonces profeta Puede ser que la misma vez Dios le habla Al profeta Eliseo Pero Dios le dice A Elía Regrésate a Damasco Regrésate a Siria Pasa por ahí otra vez Y vas a ungir A fulano A fulano A fulano Y a Eliseo Como profeta en tu lugar Usted se puede imaginar Póngase a trabajar Usted se puede imaginar Quizá la misma vez Dios le habla a Eliseo Pero tú sabes Cuánta gente Pasaron por enfrente De Eliseo Con mantos también Porque Elía No era el único Con mantos Porque los mantos Eran muy comunes Porque se usaban Para cubrirse La cara Del polvo Tú sabes Cuánta gente Pasaron Por donde estaba Eliseo Y Eliseo decía Será este Será este Será este Será ahora mi tiempo Será ahora mi hora Y miraba Y este tiene el manto Será este Y nadie le tiró el manto Puede ser que Dios Él le preguntó a Dios Dios ¿Cuándo yo voy a saber Quién es el hombre? Y Dios le dijo El que te tira el manto Es la única lógica Que yo le encuentro aquí Porque cuando le tira el manto Él sabía exactamente Lo que tenía que hacer Y deja trabajar Y dice Te voy a seguir Dicen algunos teólogos Que lo sirvió Por 20 años 20 años Estuvo aprendiendo Y desarrollando Su ministerio Y la gente Quiere el púlpito Ya mañana Repítelo Repítelo ¿Cuántos años? El lobo Peñedor ¿Qué pasó papito? Por lo menos Algo La gente Dios le habla Que ya Mañana Quieren púlpito Dios le habló Al profeta Eliseo Y le sirvió A Elías Por 20 años Por 20 años Tuvo que lavar las manos Por 20 años Tuvo que servir Por 20 años Tuvo que abrir puertas Por 20 años Tuvo que plancharle la ropa Y tenía que plancharle la ropa Pero él sabía Que su destino profético Iba Suelto ¿Sí o no? ¿Suelto ¿Sí o no? Dios te llama Pero el que te da La luz verde Es tu cobertura Se me fueron Los demás Se me fueron Los demás Se me fueron Los demás Porque yo no creo En predicadores Que no tienen Cobertura Ni tienen pastor Tampoco Este profeta Se congrega Este profeta Se siente Con sus pastores Y le dice Su agenda Aunque esté llena O no esté llena Eló Alguien Que me está Entendiendo Aunque Dios Te habló De ministerio Te dio El ministerio El que te da La luz verde Es tu pastor Tu cobertura Y sabe cuántas veces Elías trató De soltar Al liceo Y el liceo Dijo No estoy preparado ¿Cuántas veces Le dijo Quédate aquí No Vive Yo Todavía me falta Algo Todavía estoy Cruz Necesito aprender Más de ti Quédate aquí No Vive Yo Abierto Alman Que no te Dejaré Todavía Necesito Encontrar El secreto Aleluya Llega el momento El profeta le dice Pide lo que quiera Todo se ve la historia Una o dos Deposición de tu espíritu No está hablando De su espíritu santo Cuando dice De tu espíritu Está hablando De su carácter De su conducta Su carácter Su imagen Quiero fluir Como tú Quiero que Dios Me use Como tú Y otra cosa Lo que yo no aprendí Los 20 años De postista Los dos De una vez Porque siento Que todavía Necesito algo Y Elías le dice Si estuvieras conmigo Como si estuviera contigo Tratate de dejarme allá Y no te dejé Tratate de dejarme allá Y no te dejé Y te voy a dejar ahora Ahora Después de 20 años Ahora es el momento Que tú me dices Que yo te pido Lo que quiera Ah Quiere decir Que en ningún momento En 20 años Le pidió A Elías Y le preguntó ¿Cuándo es el tiempo? Tampoco hizo reunión Con los pastores A ver Pastores ¿Cuándo es el tiempo Que voy a poder predicar? Nunca En 20 años Le hizo una pregunta Y cuando llegó Al final Elías le hizo La pregunta A él Le dijo Pide lo que quieras ¿Qué tú quieres? Pero es que Lo que la gente No sabe Es que cuando Dios Le habla a Elías Elías No estaba muy contento Con la noticia Porque Elías Era Se pasaba solo Era ¿Cuál es la palabra? Solitario Se pasaba solo No hablaba con nadie Ni visitaba la casa Nadie Ni para tomar café Ni con galletitas Nada Se pasaba En la montaña Solo Y cuando bajaban La gente decían Bajo ese Prepárese Antisociar No tenía Amistades Ni asociados Se pasaba solo Pero cuando bajaba La montaña La gente decían Bajo Ay mi madre Bajo señor Perdón mis pecados Me arrepiento De lo que hice ayer Me arrepiento De la Con la La muchacha Con quien hablé anoche Porque sabían Que si él bajaba Era para bajar Para dejar un mensaje Para volverla a subir Entonces le dice Dime que tú quieres Lleva 20 años Encima de mí Pero nunca en 20 años Le dijo ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo me va a soltar El manto? Nada 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 Elías le dijo Pide lo que quiera Quiero una 2% Espíritu Y la cosa es Que nunca le pide El manto Viendo milagros Que ocurrieron Con el manto Puedes decirle Ese mantito Que tú tienes Pásamelo Pásamelo Ni el manto Pidió Para ti Ya mismo Le dice Una 2% De tu espíritu Le dice Cosa difícil Has pedido ¿Por qué? Porque como yo No hay otro Aquí no se ha visto Otro el día Cosas difícil Has pedido Lo digo Sí o no Lo digo Sí o no La gente que dice Señor Dame una doble porción Dios te dice Loca cosa Has pedido Porque no puedes Con la primera Quiere una doble No sabe aguantar La primera Y quiere una doble porción Estás loco Te da una Me estoy quedando Y quiere doble De tu espíritu Si estás conmigo Cuando sea tiempo Así será Si no No ¿Cómo que si no No? Johnny Dewell Te va a ver Y están hablando De lo más tranquilo Y viene un Torreguino Se lleva Y cuando se lo Ella dice ¡Ey! Padre mío Padre mío Reconoció Su cobertura Su autoridad Y ahí Reconoció Que tenía identidad Demostró su identidad Padre mío Padre mío ¡Ah! Y cuando Cuando Elías Mira Y mira hacia abajo Y dice ¡Ah! Toma papá Le está diciendo Te grabaste Papá De la escuela De profetas Ahora te toca a ti Antes no era tu turno Pero ahora llegó tu turno En el tiempo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!